Hola amigos, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo con todo nuestro cariño desde su canal. ¿Cómo están? Aquí hablan conmigo y hoy tenemos a una invitada muy especial. Desde Perú tenemos a Gladys Córdoba. Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo cariñoso a todos los amigos que nos están viendo y pues un abrazo muy grande desde Perú. A este muchacho, ¿cómo se llama? José, Mallorca. Ya tenía mucho diciéndome, Edith, Edith, tienes que conocer a Gladys. Edith, ¿ya desde cuánto tiempo atrás, Gladys? Yo creo que meses, ¿no? Y me decía, y mira, ya se dio el día, así que gracias Gladys. Mira Gladys, tú has tenido unas experiencias impresionantes con estos seres. ¿Cómo comienza Gladys? ¿Cómo comienza? Cuéntanos. Bueno, a ver si ponemos la foto número uno para que los amigos se ubiquen. Como pueden ver, este es un cerro bastante amplio que se ve desde mi casa, que está a un kilómetro. El cerro tiene 600 metros de altura aproximadamente, varios kilómetros de ancho. Y yo vengo a vivir aquí, a la periferia de la ciudad de Lima, en el 2005. Estos cerros que ustedes están viendo han sido solo parte de mi vista durante muchos años, hasta el 2009, que mi hijo llega de la universidad y después de almorzar, pues se echa a la cama. Todas las ventanas de mi casa dan al cerro y mi hijo me llama exclusivamente. Mi hija va corriendo a ver qué le pasa a la hermana y los dos me empiezan a llamar. Cuando yo entro a la habitación de mi hijo, veo por la ventana a tres gigantes en la cima del cerro. Eso es lo que vi. Tres seres gigantescos, parados equidistantes, con casacas plateadas, hasta el puño, hasta la cintura. De la cintura, de la cintura para abajo estaba todo oscuro, yo no sé qué llevarían puesto. No caminaban, se deslizaban rápidamente de un lado para otro. ¡Wow! Y bueno, uno de ellos se agacha, estira su brazo hacia la superficie del cerro, desconozco si dejó o recogió algo, y luego se van como hacia la parte posterior, pero desaparecen de nuestra vista. En la cima del cerro actualmente, porque se ha hecho trabajo de campo, sé que hay como una pista de doble vía, ¿no? Entonces ellos en ese trecho es que se convierten en una gran luz, como un tubo, como un fluorescente gigantesco, así, grande, delgado, y está unos segundos en el cielo, que dicho sea de paso, estaba celeste, normalmente Lima, siempre para oscuro, nublado, a pesar de que sea verano, era fines de marzo, hacía un sol acá en Lima, y bueno, el cielo estaba abierto, están ahí unos segundos y desaparece. Para nosotros eso fue un shock, para mí fue un shock, y para mis hijos también, o sea, se abrieron, nuestra visión se abrió como si se corriera una cortina, y empezamos ahí a ver y observar una serie de eventos. Entonces, yo vi desde el 2009, todo el 2009, y todo el 2010, una serie de cosas sumamente extrañas, ¿no? Pero solamente los veía, no, no registraba nada, y en el 2009 y 2010 también, pues los celulares no tenían la capacidad que actualmente tienen, ¿no? Exacto. Y a fines del 2010, yo le comento detalles a mi hermana, y mi hermana se burla, ¿no? Se burla, me mira así tan feo, que me hizo sentir tan mal, que yo dije, ay, no, que no me crea cualquier persona quien le cuente, o se burle, no pasa nada, pero mi hermana, sangre de mi sangre, que me mire de esa manera, que se burle, me chocó terriblemente. Pero todo está bien y todo está perfecto, porque gracias a eso, yo le pedí a mi esposo que me regale una cámara filmadora, porque le dije, esposito, yo de loca no voy a pasar, así que me regalas una cámara filmadora para Navidad, porque justo era diciembre, quiero registrar lo que voy, voy viendo, porque yo quiero demostrar que no estoy loca. Bien, entonces, llegó Navidad, ya tenía la cámara filmadora, el 25 de diciembre, nos levantamos tardísimo, porque acá la noche buena uno se alarga bastante, y me levanté como las 10 de la mañana aproximadamente, un poco más, y miro por la ventana una gran luz, entonces ahí pueden poner, por favor, el registro número 2, donde estás, que se ve el cerro con una pequeña luz, y lo he agrandado. Debo también mencionar que todos los fotogramas que van a ver son fotogramas extraídos de mis vídeos, los vídeos son bastante largos, y por eso les he sacado fotogramas, para que puedan visualizarlo. Ahora, si quieren ver el desarrollo en movimiento, el desarrollo de los vídeos está en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gladys Córdoba, GCE Perú, G de gato, C de casa, E de enano, Perú, Gladys Córdoba, GCE Perú, pueden entrar ahí y pueden ver los vídeos, entonces les voy mostrando los fotogramas de esas experiencias, entonces yo veo esa nave, esa luz, que yo pienso, yo pienso, no, esa nave, saquen la filmadora, le digo a mi hijo, saquen la filmadora, vamos a filmar, y empezamos a filmar, pero como era la mañana, hay que preparar el desayuno, yo soy la mamá de la casa, ya, que la hija, pues, filme. Le pasamos la filmadora a la hija, y mi hija ve dos gigantes en la cima del cerro, y empieza a gritar y hace un laberinto ahí, como en el vídeo que se escucha, ¿no? Muchas personas se han burlado de mi pobre hija, porque dicen que, ¡ay, qué escandalosa! Pero, bueno, es un impacto. Es un impacto, exacto. Es un impacto, entonces, y además, en la intimidad de su hogar, con las puertas y las ventanas cerradas, tú te expresas como quieres, en la libertad y en la intimidad de tu casa. Mi hija no sabía que su madre, después de cinco meses, tendría canal de YouTube y lo publicaría, ¿no? Cosa que a mí también me causó un gran problema, porque lo publiqué, se volvió viral, y mi hija recibió tanto ataque que mi hija no quiere saber nada de ese vídeo, se molestó muchísimo, me costó muchísimo esa, al haber hecho eso. Pero, bueno, en ese vídeo se escucha, este, que yo digo, porque yo pensé que mi hija estaba filmando personas. Entonces, yo le pregunto, ¿qué ha crecido, el hombre o la nave? Y entonces, ahí en el fotograma de número dos, puede verse que la nave es eso, porque muchas personas han preguntado, ¿pero cuál es la nave? ¿A qué nave se refiere? Pues esa es la luz que yo vi, que yo pensé, asumí que era una nave, y que en algún momento salía disparado, y eso es lo que yo quería ver. Y bueno, en enero del 2011, suben unos jóvenes a ese punto, y yo grabo para poder tener una referencia, hacer un cuadro comparativo, y igual lo guardo, ¿no? Hasta, hasta mayo, como vuelvo a decir, y en febrero, mi hijo me sugiere crear un canal de YouTube, porque ya para febrero yo tenía más de mil vídeos. Entonces, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué no comparten los vídeos en YouTube? Y yo, en ese tiempo, pues tenía 50 años, no sabía lo que era YouTube, desconocía lo que era YouTube, no tenía redes sociales, no tenía Facebook, no tenía nada de eso. Entonces, bueno, me pareció una buena idea, porque dije, si alguien puede ver los vídeos, y puede analizarlos con un mejor equipo, o tienen experiencias similares, de repente nos pueden decir de qué se trata todo esto. Ah, y le dije, crea el canal de YouTube. Y así se creó. Y en mayo del 2011, pues comparto este vídeo de los gigantes, que por error se dijo que había sido un mar Kawasi. El mar Kawasi está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yo estoy al nivel del mar. Entonces, aprovecho en aclarar este error. Y, bueno, pues es así como ese vídeo se volvió viral. Y ahí está el cuadro comparativo, lo pueden ver en el vídeo, donde en un lado están las personas, y en el otro están los gigantes, que tienen una postura muy erguida. A mí lo que me impresiona es eso, la postura, porque me recuerda mucho a los primeros tres gigantes que yo vi. Sí, porque esos tres gigantes que vi parecían postes, tal cual parecían postes. Estaban, pero tan erguidos que parecían postes. Y este gigante también se ve, y en el cuadro comparativo se ve la diferencia de postura con los jóvenes que se vivieron en enero. Y hemos hecho dos trabajos de campo, donde se ha podido demostrar que sí son gigantes, porque, como dije yo, lo que mi hija filmó en ese instante, directamente no lo vi, ¿no? O sea, cuando se para y se agacha, ese momento yo no lo vi. Y yo pensé que de repente mi hija se ve equivocado, pero cuando yo comparo con los jóvenes que subieron a ese punto, me doy cuenta que efectivamente pues eran gigantes. Y además con la referencia que ya tenía del 2009, ¿no? Con ese antecedente. Hemos hecho el trabajo de campo y yo decía, si filmo con la misma filmadora, a la misma distancia, ¿no? Que es mi casa, desde el mismo punto que mi hija grabó, las imágenes deben de salir similares con estos gigantes, ¿no? O sea, los colaboradores iban a hacer las posturas, han hecho todos los movimientos, tienen que salir más o menos similar. Y no es así, no es así. Ahora, gracias a ese trabajo de campo, sé actualmente, tengo mejor ubicado el punto donde estuvo parado los gigantes. Cuando los chicos subieron yo no sabía, pero ahora lo sé, gracias al trabajo de campo. Y vamos a hacer uno tercero para poder hacer más similar a esa experiencia que tuvo mi hija, ¿no? Entonces, estos gigantes, vuelvo a repetir, se convirtieron en ese tubo blanco. Esos son los tres primeros que vimos. Y cuando yo veo en el Popocatépetl que ingresa un tubo grande hacia el volcán, un tubo como un fluorescente gigante, yo vi reflejado ahí mi experiencia, porque lo vi muy similar. Yo dije, el tubo que yo vi es muy similar a eso que está ingresando al Popocatépetl. Y en el tiempo, lo que yo he podido ver, gracias a los análisis que le han hecho en España, estos gigantes no son seres biológicos. Estos gigantes, al igual que todas las luces que he visto llegar y salir del cerro, son seres inteligentes de origen desconocido, que tienen una estructura que desconozco, pero que tiene la capacidad de tomar la apariencia externa que desee. Puede verse tal cual como una bolsa plástica y de cerca se ve plastificado. Puede verse como una lámina de papel aluminio, como una sábana, como una alfombra voladora. Cosa que pienso, por eso, a raíz de eso, es que muchas historias en Oriente existen sobre alfombras voladoras, alfombras inteligentes, ¿no? Como la que se pasea a Ladino, que parece fantasía, pero pienso que es en base a esta realidad que deben de haber visto allá. Ellos pueden verse aparentemente plasmáticos y pasar a convertirse en una nube, pueden pasar a convertirse en una roca o algo que parece que tuviera dos alas y parece un ave o se ve como un avión, ¿no? Una masa que toma la forma de un avión, que también lo tengo grabado. En el primer trabajo de campo se grabó eso. Y lo más sorprendente es que se pueden convertir en ave. Y de ave pasar a esfera de luz. La primera vez que yo vi esa experiencia fue para mí la locura, porque vi una gran ave, y bueno, a ver, yo estaba en compañía de un ingeniero, mi amigo Eudelio Martínez con su esposa, que vinieron porque yo tengo, él es ingeniero electrónico. Entonces yo tenía un home theater malogrado y quería que lo revise. Y él me dice, Gladys, me dice, allá en el árbol, que no estaba a mucha distancia, oye, hay un ave, un ave grande que tiene sus alas plateadas. Entonces, él estaba en la terraza, entra a la sala, yo salgo a la terraza y efectivamente había una gran ave que estaba ahí como levitando cerca a un árbol, ahí, ¿no? Flotando. Esta ave, pero no era águila, no era gallinazo, no era nada de eso, porque acá a veces vuelan algunos gallinazos, que también es raro, porque los gallinazos son carroñeros y acá no hay basura. Bien, esta ave junta sus alas y se convierte en una esfera de metal, plomo, oscuro, mate, así como gris oscuro, así, pero mate, o sea, sin brillo. y yo empecé a gritar, pásame la filmadora, ahora pásame la filmadora, porque la filmadora estaba en el comedor, entonces yo quería la filmadora para grabar, y en ese laberinto desapareció, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y están ahí los fotogramas también, ¿no? Que es el número siete, el número siete, se puede ver un ave, ¿no? Sería excelente si se pone el vídeo, pero si no, ahí en el fotograma se ve que se va transformando poco a poco, se convierte en una esfera de luz y al final, yo pensé que simplemente desaparecía, pero ahora, gracias a la tecnología, he podido hacer una captura al momento en que está prácticamente casi en el borde del cerro y se divide en varias partes, se ven varias, con manchas, se ven como esferas, como varias formas, como que se ha dividido y desaparece, ¿no? Voy a buscar el vídeo original porque ese vídeo, este, de esta ave, es producto de, de un momento especial para mí porque recibí la visita de un amigo que vino de Alemania, Javier Velázquez, él me envió de regalo, lo conocí a él a través del YouTube, él vio mis vídeos, entonces, él es cineasta de profesión y se dio cuenta porque mira, a un cineasta no le puedes engañar, muchísimas personas han afirmado al principio que mis vídeos eran inventados, creados por computadora, pero a un cineasta no le puedes engañar, y él vio que era real y me mandó de regalo una Lumix Full HD porque la filmadora que mi esposo me regala inicialmente es una Sony Handicam con 50X de Zoom, posteriormente, el señor Maussan, muy amablemente, también me regala una Sony Handicam con 70X de Zoom, que también para mí fue este, maravilloso porque también con esa cámara he tomado varios registros y este amigo, como ya la tecnología va avanzando, entonces, me manda de Alemania esta Lumix y bueno, yo le invito a mi casa, ¿no? Cuando él vino ya a Perú, posteriormente, le invito y le digo, vamos a conversar, pero mientras conversamos en ese tiempo yo hacía directos en YouTube, ¿no? Después lo dejé de hacer porque mi computadora se me logró, pero bueno, yo le digo, vamos a hacer un directo, vamos a conversar y pongo la webcam mirando el cerro, entonces íbamos conversando y ahí es que esto, aparece esta ave que va cambiando de forma y hasta que desaparece y yo no lo vi, pero los amigos que estaban en YouTube mirando el directo lo vieron y me avisan en los comentarios, en la caja de comentarios me avisan, Gladys, ¿ha pasado esto? Entonces, le pedí al colaborador que saque ese extracto y lo comparta. Lo que voy a hacer es que el día que tenga nuevamente colaborador o aprenda yo a editar, buscar ese video y voy a ver cómo continúa porque he visto que al final se divide en varias partes. me gustaría ver qué pasó, porque el video es bastante largo de la conversación. Esa es la experiencia que tengo con él. Entonces, estos seres inteligentes de origen desconocido que así les he puesto, les he puesto porque aún desconozco su origen y desconozco su estructura, muchas veces parecen plasmáticos, pero no les puedo decir que son plasmáticos ni tampoco puedo decir que son seres de luz o tampoco, porque se ven como una luz, se ven como una masa luminosa, se ven como una esfera luminosa, se ve que emiten luz, que cambian de colores. No puedo decir qué estructura tienen porque la única manera de saber exactamente qué son, cuál es la estructura que tienen es pues, como me dijo un científico de mi país muy importante que fue, llegó a ser vicerector de la Universidad Nacional de Ingeniería acá en Perú, que es una de las universidades donde solo entran eminencias, que es una universidad muy exigente. Bueno, yo quería hacerte cuenta que yo quería ser ingeniera, me acuerdo, cuando terminé el colegio, pero no logré ingresar a la U. Quería ser ingeniera mecánica todavía. Bueno, el asunto es de que el científico, el doctor Walter Estrada, me dijo que la única manera de saber efectivamente qué estructura tienen estos seres pues es atrapar uno y analizarlo, ¿no? Y eso es algo que definitivamente yo no estoy de acuerdo. O tener un equipo muy sofisticado de alta tecnología, con gran alcance, como has visto a veces cuando se estudian las hormigas o los insectos y tú le puedes ver ahí hasta los pelitos de la abeja, así, pero esos equipos son muy costosos y yo no tengo la capacidad económica. Mi esposo tan lindo que me regaló la filmadora, me regaló un trípode, me regaló, primerito, me regaló un binocular porque me dijo, esposita, tú estás mirando mal, me regaló el binocular. Ay, yo feliz, porque con eso veía mucho mejor. y me ha regalado memorias externas y todo, ya, me ha dicho que para mí, para mi gracia, que para este tema no me va a dar ni un salmado. Entonces, entonces, ni hablar. Entonces, este, bueno, no puedo, no puedo, no tengo la capacidad para poder comprar un equipo así de sofisticado. Una de las cosas que yo quisiera también es tener acceso al cerro, ¿no? A mí me encantaría que me regalen el dinero para poder comprarme un pedazo del cerro. Que dicho sea de paso, es muy caro, muy caro. Estaba a 600 metros, a 600 dólares el metro cuadrado. Ahora, ¿a cuánto estará? Imagínate, no sé. Bien, entonces, pues pueden poner las imágenes del, del, los fotogramas número cuatro, donde ahí se puede ver diversas formas. Se ven blancas, resplandecientes, que van cambiando así de forma de como que de estructura. Ahí pueden ver uno que yo este, lo que vi inicialmente era una gran luz así circular. Yo dije, ¡ay! Voy a tomar una, ¿qué cosa se, este, este cielo está gigante? Y cuando pongo la cámara, lo que veo ahí es una lámina de papel bon, así, cuadrada, rectangular. pero inicialmente era una gran luz. Probablemente, pienso yo, que fue un portal por donde salió este cielo y ahí quedó. Eso. Que hizo una, mira, parecía un papel blanco que iba caminando con las puntitas que luego se transforma en como una tela, luego se transforma como en una alfombra voladora, luego se transforma como una mantarraya y finalmente se convierte en una masa de luz que emite partículas de diferentes formas y tamaños, triangulares, esféricas, y empieza a compartir con otros ciudadanos, empieza a compartir, empiezan a compartir partículas. Es impresionante ese video, yo les sugiero que vean las tres partes porque ese video era largo, lo subí en tres partes, así que los invito a ver ahí en el canal de YouTube, ¿no? Vamos a dejar los links para las personas que estén interesadas en ver los videos de Gladys Córdoba, vamos a dejar en la descripción directamente el link de su grupo, de su canal de YouTube, de su canal de YouTube con los links de los videos para que vayan directamente y no se los pierdan, los puedan ver más claramente. Así es, bien, también he tenido la experiencia con un siot que estaba en la falda del cerro entre unos árboles como un, se ve como un, desde mi casa se ve como un mini bosque, así se ve, y desde mi comedor cuando yo me siento a tomar desayuno yo puedo ver parte del cerro y esa, todo ese verdor, eran como las nueve de la mañana, había llovido, toda la baranda estaba con gotas de agua, ahí se puede ver en el video, y de pronto veo una luz que me tintea, mira, dejé de tomar desayuno y me puse a filmar, filmé toda la mañana, llegó un momento en que yo le digo, ¿quieres música? le digo así, como sabes, mi home theater estaba malogrado, entonces, me voy a la cocina y pongo la radio de la cocina, y justo tocaba un cantante peruano, y parece que a este Siot, esa música no le gustó para nada, entonces, mi radio se malogró en ese momento, se bloqueó, no había forma de que funcione, y yo regreso a la sala, le digo, este, bueno, si tú quieres música, yo no sé qué harás, pero vamos a ver, voy a prender el home theater, prendo el home theater y funciona, funciona, y estaba justo tocando los vidas, ¿ya? y este Siot, que estaba como de color medio rojo, naranja, algo así, se prende, se pone verde, agranda su, su luz, se emociona, y luego cuando toca Santana, este, se sincroniza con la guitarra de Santana, hace los mismos movimientos, o sea, toca la guitarra y hace los mismos movimientos, eso es impresionante, lo vio un ingeniero de sonido y me dijo, si tú no has, este, hecho un truco, ¿no? no has hecho un truco, has filmado una luz viviente, porque yo, la verdad, no creo en nada de estas cosas, me dijo el ingeniero de sonido, pero, este, esa luz está sincronizada con la, con la guitarra, entonces, como sabes, la música también es matemática, ¿no? y, bueno, todo en el universo es matemática, entonces, no sé si por ahí, ahora otra de las cosas que, que a mí, pues, siempre me ha impresionado es como, a pesar de la distancia, que está a un kilómetro, me escucha, cómo me entiende, cómo me escucha, cómo podemos interactuar, eso también me impresiona, ¿no? Yo, yo siento que ellos me ven, ¿no? Porque, por la experiencia misma, me ven y me escuchan, ¿no? Porque me responden. Ahora, este, bueno, ese, ese video, lo he acelerado, y luego también, o lo he, bajado la resolución, he pedido eso, para evitar el copyright, ¿no? Porque, sí, o sea, para evitar ese problema. Y ahí está, lo pueden ver, también, este, eh, estos, Siot, perdón. ¿Por qué le llamas Siot? Porque SET, es el acrónimo, de seres inteligentes, de origen desconocido, Siot, así, ajá, y también estos, este, Siot, si pueden ver, en los fotogramas, número 6, eh, estos Siot han sido, analizados, en España, y le han, lo han pasado, por un programa, que lo llaman, ultranegro, entonces, han podido ver, que en el interior, hay unas formas, que eso, que por afuera, se ve blanco, se ve aparentemente, plasmático, o se ve como una bolsa, en el interior, tienen unas formas, como si fuese, una ameba, que se está, dividiendo, como una célula, así, así se ve, y eso es interesante, porque estos señores, el señor, este, ay, Sergio Salazar, eh, me contó, que ellos habían estado, estudiando, unas fotos, que la NASA había, publicado, de manera, o sea, fotos oficiales, ¿no? Y ellos habían estado, analizando, y habían encontrado, estas formas, en el espacio, ahora, en el espacio, claro, está en macro, ¿no? Acá está en micro, pero tenían, esa misma forma, esas como, esos colores, esas estructuras, esos unos círculos, círculos, y en el centro, dos, como dos núcleos, que se están, dividiendo, así, y eso, este, a mí me, me encantó, eh, tener esa respuesta, porque incluso, pasaron, eh, por ese programa, una bolsa común, y la bolsa común, no tiene esa respuesta, ¿no? Entonces, eso es, este, interesante, ¿no? También, estos, siots, eh, pueden tomar la forma humana, eso es un, eso es algo, que a mí también, me quedó, así, me impactó, porque, eh, yo grabé, a un, yo estaba grabando a un siot, que parecía, eh, de pronto tela, y de pronto, se convierte como un globo gigante, así, ¿no? O sea, como un globo, parecía, gigantesco, ya, y yo estaba grabando, y lo venía grabando ya días, y de pronto, se ilumina algo por mi lado izquierdo, y me llama la atención, me llama la atención, y yo giro la cámara, y de pronto veo yo, en ese, para mí, ¿no? Rápidamente, lo que veo es un hombre, eh, todo de blanco, así, con un enterizo totalmente blanco, con una faja en el vientre de colores, que camina, desciende por una zona recontra peligrosa, porque el cerro es escabroso, es peligroso, hacia adelante es peligroso, y este, este es, este hombre, que yo para yo le puse, hombre extraño, baja rápidamente, y camina rápidamente, cuando los chicos por ese punto, han subido con un cuidado, agarrándose y todo, se pasa como si fuese Pedro en su casa, rapidito, así, rápido, pasa, y se encuentra con un siot, que parece un cono, que también yo lo he grabado ya días atrás, y le quedan, lo quedan mirando con un respeto, yo no sé, si interactúa con él, si solamente lo está observando, pero mira, yo lo que en ese momento pensé, si este hombre está viendo algo raro, que aparentemente parece una bolsa, que bueno, parece un cono, pero como una bolsa, lo mismo que puede hacer es, este, empujarlo, patearlo, moverlo, ¿no? ¿Qué te quedas mirando tú una bolsa ahí en el cerro? Y luego sigue caminando, así todo, así tranquilo y todo. Bueno, este vídeo, los primeros instantes, los señores de España, también lo tomaron y lo analizaron, segundo, segundo fotograma por fotograma, y ahí se ve claramente que es un, que es, una aparentemente masa plasmática, que se va convirtiendo en un ser humano, ¿no? Ese es el fotograma número ocho, si ponen toda la secuencia, eso es para mí impactante, como algo que incluso llega un momento en que se divide en dos y se vuelve a unir, porque eso es lo que hacen los siots, muchas veces parece uno solo, pero de pronto se divide en dos y se vuelve a unir y luego cambia de colores, y del interior salen otros pequeñitos, es como si fuesen los padres que se están reproduciendo, y los pequeñitos, porque así se ve claramente en el vídeo, en los vídeos, se van acercando suavemente con una delicadeza a los padres, los rozan suavemente, que hasta parece una actitud tan humana, ¿no? Los rozan y se van, y son totalmente independientes desde el momento en que salen. Entonces, esta masa que aparentemente parece una masa de luz, una masa o una bolsa, qué sé yo, segundo a segundo toma la forma de un ser humano, y como digo, hay un momento en que se divide y se vuelve a unir, y le hacen este, lo pasan por este programa que es llamado Ultranegro, y se ve que al dividirse no son iguales, no es lo mismo, no es un producto de la cámara que se movió, yo no, porque son diferentes, son diferentes, que luego se unen, y se convierte finalmente en un ser humano, hay un momento en que solamente le sale como un, como un muñón y dos extensiones hacia abajo, así, como un compás, así, así, así se ve, y esa forma se ha visto en muchos, tú lo ves en la red, hay mucha gente que lo ha grabado de esa manera, como dos extensiones con algo arriba, como, y al final, bueno, se convierte en un hombre totalmente, pero hay momentos también en que no tiene cabeza, tiene solo, le sale solo a las extremidades, y camina sin cabeza, y había personas que me decían eso, o sea, porque para mí yo le puse el título del vídeo, hombre extraño, porque a mí, además, que a veces mi vista no me ayuda mucho, y a mí me parecía un hombre, ¿no? Como pasó tan rápido, me parecía un hombre, entonces yo le puse hombre extraño, ahora, habían personas que me decían, Gladys, ese hombre extraño, hay momentos en que no se le ve la cabeza, y yo decía, qué raro, pero bueno, cuando los españoles hicieron el estudio, ahí se ve, que efectivamente, no tiene cabeza, y le salen las extremidades, y finalmente, pues se ve como un hombre, ¿no? Entonces, estos seres inteligentes, de origen desconocido, hay muchos de ellos, que están caminando entre nosotros, y nosotros lo vemos como una persona común, ¿no? Como una persona, y hay muchas aves, que no son aves, hay aviones que no son aviones, entonces hay muchas cosas, que están entre nosotros, que cohabitan la tierra con nosotros, que no son humanos, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, y también de esta forma, que parece un compás, se ha grabado en, en Estados Unidos, así ven el fotograma número 9, en un parque, que va caminando, ¿no? Que va caminando, idéntico a lo que yo he grabado, ¿no? Que le llaman los caminantes de la noche, Night Crow, es algo así, no sé pronunciar muy bien, el inglés, yo no, no, no hablo inglés, entonces, ahí estoy poniendo el cuadro comparativo, para que puedan ver, que es muy similar, pienso yo, que si la cámara de seguridad del parque, lo hubiera, hubiera seguido el proceso, tal vez se hubiera visto, de que este caminante de la noche, que se le ve solamente dos piernas largas, y con un muñón arriba, se convierte en una persona, se transforma totalmente en una persona, esa es en grande rasgo, la experiencia que he tenido, querida amiga. ¿Algo que te pasó a ti también, una experiencia en particular, tú atrapaste a uno? Sí, ah, sí, sí, mira, esa experiencia, yo no lo grabé, solamente lo he experimentado, les cuento, yo la mayoría de cosas que les comparto, se pueden, digamos, ver, verificar con la evidencia fílmica, que respalda la experiencia, que voy compartiendo verbalmente, no solamente es mi palabra, pero en este caso, pues no lo pude grabar, entro yo a mi sala, y veo flotando ahí, como un gusanito, así, como un gusanito, era como un tubito, así como un lápiz, yo siempre lo cuento de esta manera, porque así lo relaciono, parecía como un tubito, como del grosor de un lápiz, así, como de unos 20 centímetros, y se movía así, flotaba, y era como una nube, o sea, un tubito de nube, pero nube, este, estaba sucio, o sea, no era limpio, no estaba como medio sucio, y yo no pensé, no medité nada, yo simplemente actué, agarré, y lo atrapé, así, lo tenía en mi mano, te atrapé, te atrapé, ¿cómo lo sentías? ¿cómo lo sentías? no sentía nada, no había ningún movimiento, no había, nada, no sentí nada, cuando abrí mis manos, no había nada, no había ni, ni rastro de pelusa, o líquido, o algo, no había nada, a ver, Gladys, mira, este video ya se va a terminar, pero te gustaría que continuemos con una segunda parte, y nos sigues compartiendo de esta experiencia, ¿cómo te sientes? Ya, mira, quería mostrar mi mano, a raíz de eso me salió como una heridita, y no sé si se ve, ya, pero estaba mucho más grande, la herida estaba más grande, y se ha ido reduciendo, a veces aparece, a veces aparece, algo, se atrapaste algo, claro, porque yo he ido al dermatólogo, y el dermatólogo me dijo de que, era producto de detergente, pero mi mano izquierda está perfecta, entonces yo digo, si es el de cualquier segundo, Gladys, para que no quede a medias de historia, y pasamos a una segunda parte, ¿te parece? y nos compartió lo que está... Gracias. 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 Gracias por unirte a esta gran familia, gracias por suscribirte a tu canal, están aquí y hablan conmigo, del mismo nombre, en Telegram, Whatsapp, y mi página en Facebook. Mitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma, y de la rueda del Samsara, pronto en digital, también para todos aquellos que lo han pedido, y gracias, gracias por los ratings, que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Mitreya en Amazon, gracias.